En lo general, ha habido un Congreso de la Unión que, aunque ha tenido diferencias, ha hecho aportes importantes en materia legislativa. Así lo comentaron los diputados federales Antonio Sanzores Astré, Marcos Rosendo Medina Filigrana y Juan Manuel Fósil Pérez, en la mesa redonda Trabajo Legislativo, conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones que conducen Iliana Pineda y Gabriela Isa. Me parece que ha sido un Congreso de la Unión en el cual podemos coincidir o no, tener algunas diferencias, pero que ha hecho aportes importantes en materia legislativa. Hay una nueva ley laboral, hay una reforma constitucional en materia educativa, que veremos sus alcances en la ley reglamentaria. Tenemos la reforma en telecomunicaciones, que parece fundamental. Que hemos tenido la evaluación de la Cámara en general, es satisfactoria. Viene ya la reforma energética. Está prácticamente a un paso la reforma en materia de salud. Los diputados comentaron que han existido diferencias desde la bancada perredista. A pesar de las diferencias que existen hacia el interior de la Cámara, particularmente en los grupos del PRD, pues no es fácil estar al frente de una representación, como es el caso de un servidor, en donde llevo a la espalda todo lo que es salud. Estamos en el caso del PRD, aun cuando hemos logrado votar en cierta forma uniforme, en algunos casos, hay diferencias de opinión. No todos coincidimos en algunos puntos de vista. Votamos, por ejemplo, diferenciado en lo que tenía que ver en materia educativa, se ha votado diferenciado en lo que tenía que ver con arraigo. En lo particular, queríamos que se eliminara el arraigo, se nos hace una aberración. Sobre la reforma energética, los diputados comentaron lo siguiente. Se está tomando prácticamente la figura de Petrobras. En México, Halliburton y Schlumberger, cuando están perforando un pozo en exploración y producción, se les paga por días de producción. Nosotros en el PRD traemos algunos puntos que son para nosotros fundamentales. ¿Cuáles son esos puntos de la reforma energética? Primero, hay que hacer a Pemex más competitivo. Segundo, Pemex tiene que seguir siendo de los mexicanos. Tercero, tenemos que dejar de explotar a Pemex en la forma ilógica y racional en la que la está haciendo el gobierno federal. El dinero del petróleo no va al gasto corriente, no va al pago de funcionarios, no va a cuestiones que no dejen ningún provecho al desarrollo nacional. El dinero del petróleo tiene que ir a la creación de infraestructura, a la producción en el campo, para incentivar otras áreas de la economía. Pemex es una empresa rentable. Pondría aquí, bueno, ya no aumentemos más personal en Pemex, pasemos personal de Pemex a petroquímicas y a refinerías. Para ser más productivo Pemex, con menos costos. Pemex, a pesar de su corrupción, a pesar de todo, Pemex sigue dejando muchísimo dinero al país. El 40% de los impuestos que recibe el gobierno federal es gracias a Pemex. Es estratégico para México que el petróleo siga siendo de todos los mexicanos. Que lo sepamos todos los mexicanos, México vive de Pemex. El PRD sigue firme en su postura con la resistencia civil. En lo de la resistencia civil, el PRD sigue representando esta lucha, sigue estando al frente de todo y seguimos trabajando tal como siempre. Seguimos en la resistencia, apoyando a la gente, sí. Y estoy seguro que en la reforma energética se tendrá que aprobar, revisar y tener mejores tarifas para todos. Veo que la salida ya la están dando. Cuando todo el mundo está fijándose en petróleo, están privatizando energía eléctrica. Es una realidad. No hay duda que el suministro eléctrico debería de considerarse un derecho humano. Respecto al tema de Conagua, los diputados comentaron lo siguiente. Si Villahermosa se inunda, si Villahermosa está en caos, es caos para todo el Estado. Así que lo primero que hay que proteger es Villahermosa. Se ha ido avanzando bastante, a un costo muy alto por la corrupción tan alta que hay en Conagua, pero se va avanzando. Ya hubiéramos resuelto ese problema, pero es demasiada la corrupción. Se va avanzando y ya Villahermosa ya tiene menos riesgo de inundarse. Hay 2 mil millones de pesos que se tienen que ejercer este año y coincido plenamente con el diputado Juan Manuel Fosil. Creo que Villahermosa ya se ha hecho la obra de infraestructura necesaria para que no se vuelva a inundar. Ahora lo prioritario es garantizar que no se inunde la zona indígena de Nacajuca, que toda la cuenca del río Samaria, que es hacia donde se está desviando el agua de Carrizal, se proteja porque estamos generando un problema social muy grave. La gente no puede producir, no puede crear sus animales. Los estamos dejando sin la subsistencia que tradicionalmente tenía. El problema del agua en Tabasco es un problema de agua potable. El agua potable va de la mano con los recursos hidráulicos, pero se ha planteado desde tiempos antaños que se traiga el agua potable desde la presa Peñitas, porque es contra natura estar nosotros tirando las aguas negras a los ríos y al mismo tiempo adelante tomando el agua y entubarla y se gasta más en químicos y estamos gastando sin sanear las aguas. Es un derecho humano que tenemos. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.